Música Respaldada por más de 180 años de historia, heredera de un ideal de progreso y libertad, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la casa de estudios más grande e importante de la entidad, se ha mantenido a pesar de la problemática que registra como institución educativa pública. La clave de esta supervivencia es el principio máximo que le da sustento, el del derecho universal a la educación, el compromiso con Zacatecas y su tradición transformadora. Sin embargo, el ideal de educación accesible, libre y de calidad, se ve amenazado en nuestros tiempos por el entorno económico y social tan adverso. El reto de las universidades públicas y la Universidad Autónoma de Zacatecas no será la excepción, es educar a la juventud para enfrentar los retos de un mundo que cambia con rapidez, crear tecnología y conocimientos propios, reflexionar sobre la condición humana en tiempos de incertidumbre y responder con creatividad a los problemas. Para dar rumbo al quehacer de nuestra institución, al inicio de esta gestión se delineó un plan institucional de desarrollo con proyección al año 2020, con tres ejes primordiales, un modelo académico que detone y potencialice la estructura organizacional, un modelo educativo centrado en el estudiante y su formación, y un modelo de planeación que visualice a la universidad de manera integral. A un año de aceptar la encomienda de dirigir el rumbo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la administración encabezada por el doctor Antonio Guzmán Fernández, presenta en un ejercicio apegado a la normatividad, el informe sobre el estado actual que guarda nuestra Casa de Estudios, una institución orgullosa de su pasado, que enfrenta el presente y construye con paso firme su futuro. El Plan de Desarrollo Institucional propone un programa de gestión que coadyuve al desarrollo de sus tareas y al cumplimiento de la misión institucional de garantizar la educación de calidad para los zacatecanos. Este programa contempla acciones en favor de la gestión de la calidad, la rendición de cuentas y la transparencia, así como el saneamiento financiero. La reingeniería académico-administrativa está en marcha. Estas acciones se apoyan en tareas de inspección y evaluación desarrolladas por la Contraloría Interna. Cabe señalar que entre septiembre de 2016 y agosto de 2017 se realizaron 17 auditorías de tipo financiero, académico, administrativo y de aspectos generales, con el objetivo de verificar el correcto uso y aprovechamiento de los recursos institucionales. Hoy, ratificamos nuestro compromiso con el uso escrupuloso de los recursos y de la transparencia y la rendición de cuentas. Dentro de los recursos extraordinarios otorgados a nuestra institución figuran los del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa de la SEP para el ejercicio 2016-2017, que se aplicó principalmente a la infraestructura académica. Los recursos del Programa de Expansión en la Oferta Educativa de Educación Superior, PROEXOES, fueron destinados a la consolidación de los programas escolarizados de licenciatura y posgrado y al fortalecimiento de los campus foráneos. Del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP, se beneficiará a 66 docentes de la UAS a través de diferentes tipos de apoyo. En lo que se refiere a la obra universitaria, fueron destinados recursos del Fondo de Aportación Múltiples a la construcción del Edificio de Docencia para la Unidad Académica de Antropología, aulas y módulo de Servicios Sanitarios, para la Licenciatura de Medicina Humana, dos aulas para la Unidad Académica Preparatoria Programa 12, pintura, impermeabilización y otras tareas de mantenimiento en el área de Ciencias de la Salud. Construcción de talleres, laboratorios, cubículos, en los posgrados de Ciencias Básicas e Ingeniería, así como cubículos en la Unidad Académica de Psicología. Actualmente, con recursos federales, se construye el Edificio de Docencia para la Unidad Académica de Preparatoria Plantel I Campus Siglo XXI. Con recursos propios, se equipó y rehabilitó la Cafetería de Medicina Humana, se adecuó el laboratorio de la Unidad Académica de Ingeniería. Se remodelaron las aulas didácticas del Programa de Robótica de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica. Uno de los compromisos más importantes de esta administración es el del fortalecimiento de la práctica docente, basado en la continua capacitación pedagógica y disciplinar, en armonía con el modelo educativo. Para el primer ciclo escolar de 2016, se contaba con una matrícula de alrededor de 35.700 alumnos, la cual aumentó con los alumnos de nuevo ingreso para el periodo de agosto-diciembre de 2017, con un total de 37.395 alumnos, que se concentran principalmente en los niveles de licenciatura y bachillerato, seguidos por los posgrados y la secundaria. En esta administración se ha avanzado en la integración de diplomados, cursos y talleres del Programa de Extensión y Difusión Artística de la Unidad Académica de Artes y el establecimiento del Doctorado en Música. Se ha realizado la actualización curricular de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica y han iniciado los trabajos de revisión y actualización curricular de los programas de licenciatura en Historia e Ingeniería Civil. Como parte de la Escuela de Verano, se impartieron 342 cursos de capacitación y actualización docente, con 1.771 participantes, entre profesores y público en general. Entre las actividades a las que se ha dado mayor impulso en esta administración es el fortalecimiento a las tutorías y a la movilidad estudiantil. Este último programa, impulsado por la Secretaría Académica, ha registrado 125 acciones de movilidad en el territorio nacional y 43 en el extranjero, para asistir a cursos, estancias de investigación y prácticas profesionales. En el periodo que se informa, el Centro de Atención y Servicios Estudiantiles, CASE, a través de sus nueve programas, ha atendido a casi 1.900 estudiantes, mejorando su rendimiento académico y evitando la reprobación y deserción escolar. El CASE, además, ofrece becas de alimentación y hospedaje, encaminadas a apoyar a los estudiantes de bajos recursos económicos que provienen de las comunidades del Estado y otras entidades federativas y del extranjero. La consolidación de la investigación es una tarea ineludible y se articula con los principios de calidad y pertinencia institucionales. Sus principales objetivos son el impulso de la investigación de frontera e impacto local, la movilidad de investigadores, el fomento a la permanencia e ingreso al Sistema Nacional de Investigadores y la reestructuración del posgrado. En lo que va del año, se han presentado más de 60 proyectos por parte de distintas unidades académicas, apoyados con financiamientos externos, otorgados por FOMIX, PAY, CONACIT y otras instancias, con una inversión superior a los 80 millones de pesos. En agosto del 2015, se contaba con el 91% de profesores de tiempo completo con posgrado en el nivel superior. Al día de hoy, se han incrementado al 93.88%, llegando casi a la totalidad de docentes con un nivel deseable. 185 docentes de la UAS forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, lo que equivale al 81.41% de los investigadores del Estado de Zacatecas. Actualmente, hay 39 cuerpos académicos consolidados, aumentando 6 puntos con respecto al 2016. La clínica universitaria es un área de atención para y por los universitarios, donde se ofrecen servicios médicos de calidad de todo tipo a un costo accesible. En lo que va del año, se realizaron estudios médicos a los más de 13.000 jóvenes aspirantes a ingresar a la UAS y más de 4.500 consultas, desde medicina general hasta consultas especializadas. La Clínica Integral de Medicina Alternativa de la UAS es un espacio universitario con alta pertinencia social en el Estado y en el país. Cuenta con terapias de ozonoterapia, fisioterapia y acupuntura. La Unidad de Fisioterapia y Ozonoterapia en el año que se informa atendió 6.109 terapias, en tanto que la Clínica de Acupuntura otorgó 1.910 consultas. El área editorial de investigación y posgrado de la UAS cumple una función imprescindible para una institución educativa cubriendo las necesidades de publicaciones de la institución y su comunidad, tanto en sus docentes como estudiantes. En el periodo que nos compete, se han realizado diversas ediciones dentro de la propia área, así como en asociación con otras editoras. Además de las actividades en las aulas, en nuestra Casa de Estudios se realizan diversos proyectos que contribuyen a fortalecer el aprendizaje de los alumnos y la comunicación entre investigadores y docentes. Exposiciones, ferias temáticas, olimpiadas académicas, conferencias, congresos, intercambios, muestras artísticas y culturales, dan cuenta de una comunidad universitaria activa y comprometida. Entre estas actividades destacan las estancias de investigación internacionales de la Maestría en Investigaciones Humanísticas y Educativas, el Encuentro Nacional Interuniversitario de Investigadores Educativos en Infancia, Adolescencia y Juventud 2017, la Reunión de Red Internacional sobre Innovación Tecnológica y Educación, la XXIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, la Sexta Reunión Anual de la División de Estado Sólido de la Sociedad Mexicana de Física, entre otras. El trabajo de nuestros docentes investigadores es reconocido por instituciones y organismos externos. Evidencia su magnífico desempeño en sus tareas cotidianas, cuyos resultados influyen en la vida política, académica y cultural del Estado y el país. Es importante resaltar que se han establecido eficientes canales de comunicación y colaboración con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ISTE, lo que ha permitido abordar desde una perspectiva diferente el adeudo histórico que con esta institución tenemos. Asimismo, con el Gobierno Estatal hemos establecido una relación institucional de colaboración, apoyo y respeto. Aprovechamos este evento para reconocer el esfuerzo que el Gobierno del Estado ha hecho para coadyuvar a la solución de la problemática que aqueja a nuestra institución. Reconocemos su sensibilidad y respaldo. El balance de este año de labores da cuenta de una comunidad universitaria que, aún afectada por circunstancias adversas, trabaja, está en movimiento, nunca descansa y se mantiene fiel a su compromiso por la educación de calidad y el progreso de Zacatecas. Nada la detiene, estamos avanzando. Las tareas y los retos presentes nos demandan más entrega y mejores resultados. Sin duda, la suma de esfuerzos y voluntades permitirán alcanzar los objetivos y las metas establecidas en nuestro plan de desarrollo institucional, a fin de consolidar a nuestra casa de estudio como una institución comprometida con la sociedad y la excelencia académica, incluyente y socialmente responsable. Se vive un momento de contingencia institucional que es necesario atender con acciones contundentes que permitan reencauzar la vida institucional. Asumamos el compromiso y la obligación de realizar los ajustes, las transformaciones y los cambios que sean necesarios para continuar avanzando con certeza y seguridad de rumbo. Forjemos el nuevo rostro del orgullo universitario.